He escrito mil canciones y tal vez no creas todo lo que te digo Dije cosas de una cama que no existe si no estoy contigo Se me parece el alma porque piensas que no eres tan importante Si tú querés de más me haría falta un corazón más grande Tu mirada me acelera, tu sonrisa me desarma, algo bien hice en la vida Fue bueno conmigo y es tan grande el sentimiento Para que todo lo que he escrito me voy a encargar lo que siento, lo que quiero Y lo puedo porque no lo consigo Si lo intenté mil veces ¿Por qué no sé escribirte? La canción que te...